Algún día Algún día Algún día Llega la noche Entre la almohada te siento respirar Es como un sueño Que se esconde entre mi piel y que se va How can I call you? I can't see no way I feel I wanna die How can I tell you? That I'm missing you now and forever Algún día Yo quiero ese día Es mi día Y sé que llegará Algún día Yo quiero ese día Es mi día Y sé que llegará Ves con el viento Es mi amor que llama a gritos ven a mí Es como un cuento Son mis alas que no vuelan más sin ti Take me to heaven You can be a part of all my dreams I will be waiting I will be waiting Yo quiero ese día Y sé que llegará Y sé que llegará You can be a part of all my dreams You can be a part of all my dreams ¡Aleluya!